yo yo que la que miente buenos días más tarde buena noche que más mi ñaño mi ñaña espero que todo el mundo asusté bien excelente ya tú sabes con mucho flow flow men que la gato yo vamos a hablar sobre lo que pasó entre ecuador venezuela la sub 20 cabreado con la selección yo lo vengo diciendo no está su 20 no está tan fuerte como la del 2019 lastimosamente como ecuatoriano como fanático de lo venezuela más fuerte lo venezuela jugando mejor que ecuador ecuador no se lo vimos no le di con esas ganas no lo vía guau como que le faltaba comer más de cebollado con patacones me falta más arrechera más ñeque en verdad no es corta apagado y así partido de clasificación contra los guayos va a ser bien difícil viene de golear a bolivia uruguay para mí creo que la una de las mejores selecciones de latinoamérica y así que se puede llevar de título sudamericano subiente en colombia que estaban ahora mismo y de pasar factura en ecuador no sé no no se ve ese ecuador fuerte le faltó y venezuela gano bien el partido mente comenten en su comentario y copia en esta selección estimosamente perdimos con venezuela y molesta duele cabrea en tristeza de lo que pasó el resultado para si el fútbol no entonces a la mañana mía y se me cuida menciona todo bless way barrio